...el trujillo apareció para tirarla de manera perfecta, el pompo Cordero y el flaco Orejuela que la cruza señores, para decretar el segundo, dos para el Vallejo, cero para el... ...el chino Jiménez y después viene este paraguayo Pérez, no va a llegar el descuento del flaco Orejuela. Uno de los que, bueno, por lo menos individualmente levantó en Vallejo. A eso iba, lástima lo de Orejuela, cuando se cayó el equipo levantó él, ¿no? Y en el comienzo cuando el equipo no estaba, digamos, cuando el equipo andaba mejor, él prácticamente no tenía oportunidades, ¿no? Pero ahora que levantó el flaco, el equipo se ha caído. Ahora, la para le viene mal al Bois, porque Bois está bien. Ahora es difícil sostener ese ritmo, Jesús, ¿ah? Aquí viene la universidad con Carvajal. Orejuela, adelantado está el Gabo, arrancó Orejuela, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vallejo sorprende Alianza en una noche de miércoles! En cinco minutos, Vallejo le gana Alianza y lo cero. Esa es una falla de descoordinación tremenda, una inteligencia sin balón del Gabo García y una reacción rápida, rapidísima de Orejuela para saber que la pelota sigue en juego si el Gabo García no la toca. Se combinan tres factores, Jesús. Y acabamos de decir, hace un minutito, calientito, comenzando el partido. Y en esta acción es buena la que generan entre Caldas y Cristian Zúñiga y la define Carlos Orejuela, pita. Anda bien, flaco. ¡Cantarán, andando! El servicio justo de Cristian Zúñiga y así define Carlos Orejuela. ¡Le va a pegar a Soria! Cada entrenador, los entrenadores tienen sus, digamos, sus categorías. ¡Y en el centro, gol! ¡Gol! Es un córner ejecutado por David Soria. El flaco Orejuela, de golpe de cabeza, desvía la trayectoria del balón. Y coloca a un costado donde vence a Muro. ¡Cantarán, y medio! ¡Va el ataque ahora el flaco Orejuela! ¡Va Orejuela! ¡Solo Orejuela! ¡Solo Orejuela! ¡Solo Orejuela! ¡Solo Orejuela! ¡Gol! ¡Gol! Y como va la cosa, parece que definitivo. ¡Filly Bater! Tremenda jugadaza, pero jugadaza de Guevara. Guevara creo que lo hace bien. En la previa, Cristian Zúñiga se quedan pensando en la nada. Muy adelantada la defensa de Lauritsch. Y es un golazo. Si tentuéramos la repetición de la jugada lateral, nos vamos a poder dar cuenta que no hay offside. Observen ahí. ¡Sí, variante! Sale el flaco Orejuela, engancha bien y define mejor. ¿Sí, César? Sí, variante. En el Juan Auris de Chiclayo, la segunda, el colombiano William Vázquez se retiró. El jugador. Línea de contención, con lo cual San Martín está arriesgando definitivamente. Son sus cuatro del fondo y del solar delante. ¡Maestre Orejuela! ¡Gol! ¡Gol! Y Alianza Lima para cerrar el partido. Para ponerle el punto final al encuentro aquí en Matute, otra vez tuvo que aparecer él. Otra vez tuvo que estar en la jugada él. Metido como a nueve para bajarse la Orejuela. Apareció Maestre y la define muy bien Carlos Orejuela Pita para decirnos que aquí en Matute, Alianza Lima 3, San Martín 1, comenta con la repetición Alberto Bengolea en CMD. Gol oportuno, partido aparentemente definido, muy bien lo de Maestre, lo venimos diciendo. La enorme diferencia de Maestre cuando gana arriba es que gana con... Va con la pelota por aquí, el conjunto de Alianza Lima por intermedio de Roberto Silva. El chileno Martel. Pelota hacia adelante, Orejuela y el empaque aquí es que es Orejuela. ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! Estas son las cosas que hace muy bien el gol. Una buena pelota de Martel ahí metida de nuevo al Callejón. Y Orejuela que para con el pecho a través de la salida de Paco Bazán, que sale bien, pero se la toca con una... Con una suavidad al otro palo, de esas son las cosas... Golazo Orejuela y son las cosas que hace bien el campeonato. Néstor Akaki. Guillermo Salas. Está ganando Alianza 1 a 0 con gol de Maestre y de penal. Juega con 10 la San Martín. Aquí viene Wilmer Aguirre. Pasó por el centro, viene Orejuela solo. ¡Orejuela! ¡Gol! 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 De Alianza Lima, el zorro puso los cubiertos en la mesa. Vino Orejuela y Alianza. La marca de Gabriel García. A ver si le aprovecha Esporte y Cristal. El que le va a pegar el lobatón. Mete 5 Cristal al área. Le va a pegar el loba. Hace ese gesto para ver si sale a la defensa del municipal. No va a buscar Villalta. Villalta está, está de Orejuela. ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal sacó Petróleo Cristal del balón detenido. No estaba Córsico. Villalta no sube por gusto. Y debajo del arco apareció el flaco. El flaco es Carlos Orejuela. Pita para decirnos que en 32 estamos. Esporte y Cristal 2. Municero comenta con la repetición. Percy Rojas en CMD. Lo acaba de manifestar. Daniel no estaba Córsico que ganaba todas las pelotas aéreas. Y ahora en la primera falta prácticamente que se comete lobatón al segundo palo. Gana Villalta. Baja el balón. Y Orejuela a la expectativa. Vuelve a cabecear y anota el segundo gol de Cristal. Yo creo que ha perdido mucho municipal con la salida de Córsico. Principalmente en el juego aéreo. Montalva se quedó dormido. Le ganó muy bien la posición Villalta. Y como mano a los libros, Joaquín. Cabezazo contra el piso. Se va a Cristal por más. Otra vez la pelota para Lapín Fernández. Espera Carlos Orejuela. Ya lo recibió Carlos Orejuela. Pasó Lapín. Le quedó lista para pegarle. ¡Gol! 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 ¡Deporte en Cristal! Una vez más hay que decir. Otra vez hay que decir. Goles que no haces. Al final la vas a buscar al fondo. Apareció el flaco. El flaco es Carlos Orejuela. La pinta para decirnos que en 21 minutos estamos. Es Sporting Cristal 1. Alianza 1 comenta con la repetición. Alberto Bengolea en CMD. Se durmió el sistema defensivo. Alianza. Noten cómo recibe con comodidad Orejuela. Pisa le hace un amague. Se queda. Eric Torres hace otro. Se queda también en el final. Puede Orejuela acomodarse para sacar el remate. Gana de nuevo. Se acomoda un poco mejor. Ninguno llega a cruzarlo. Y saca ese magnífico. Pero parte y ahora lo están atendiendo en la parte baja del muslo izquierdo. Vendrá entonces. Vendrá de Vícero. Cuidado aquí está el gol. ¡Gol! ¡Sporting Cristal! Llegó el tiro de esquina. Aparecía Luis Alberto Bonedi libre. Fregándole con mucha furia. Aparece Carlos Orejuela para mandarlo al fondo. Y de Cristal el primero. Llega la apertura del marcador aquí en el San Martín. Libre. Definiendo de manera perfecta. Carlos Orejuela. Cristal uno. Alianza Atlético de Suyana. Cero. Ramón. Que no va aquí en CMD porque lo hacemos por deporte. Qué distracción de la gente de Suyana. Como que la tienen porque el otro la pierde. Entonces el tema es generar mayor protagonismo. Otra vez Cristal. Va corriendo Orejuela. Perdón, Orejuela tira. De Sporting Cristal. Carlos Orejuela. Los 20 minutos del primer tiempo. Fraterismo preferencial declaró el flojo. Carlos Orejuela. Esporting Cristal uno. Municipal cero Philly Motors. Dicho y hecho, ¿no? De una manera tonta. Pierden la pelota luego de un saque. Un saque de meta. De inmediato tiran la pelota larga. Para un hombre del riñón de San Paoli, ¿no? Que es Orejuela. Exitoso con él en el boys. Y hoy exitoso también en el Cristal. Porque es que decirlo. Es el hombre del gol. Hoy, miren la definición, lo fusila y viene con la pelita en movimiento. Total Clean, más que por una cuestión de honor, requería los puntos por un tema de necesidad. Ya que Total Clean pelea abiertamente por quedarse en primera. El primer gol del partido, el centro de Luis Hernández y la cabeza goleadora de Carlos Orejuela. Era el goleador de Cristal, ¿no? Sí, el goleador de Cristal. Exactamente. Como va a tener que levantar Cristal en el clausura. Que aguarda campeonar, ir a la Copa Libertadores de América. ¡El deporte de Cristal! Qué extraña manera se paró Cristal. Cuando la tenía Celevino retrocedieron todos y dieron tremendas posibilidades. Corre Orejuela. Ahora queda mano por el alquero. Va a rematar. Orejuela. ¡Tira! ¡Gol! ¡Esporting Cristal! Gol que logrita más de 11 millones de peruanos con la tarifa preferencial de Claro. Quedó en el mano a mano. Orejuela, defensa lenta en la San Martín. Y se abre el marcador en el Estadio Monumental. Cero para la San Martín. Uno para el Sporting Cristal. Carlos Orejuela. ¡Filly Matters! En la repetición te dicen que la habilitación fue excelente. Pese a haber sido frontal, fue muy justa. Encontró mal parados a Reyes y al Kaiser Chacón. En primera instancia define con alguna torpeza el flaco Orejuela. Después corrige y hace un gol que vale kilos para los de Sporting Cristal. Que venía siendo atacado inmisericordemente por la San Martín. Que quiere sorprender, pero termina siendo sorprendido. Tercer gol de Carlos Orejuela en este campeonato. Bueno por Cristal que después de bastante tiempo se encuentra con su triunfo. Hay jugadores que tienen que dar más en individual para el equipo celeste. Total League siempre sigue complicado porque va en la última posición. Pero de todas maneras para el reporte final creo que... Va habilitando ahora a Rainer Torres. Prado por la derecha. Se va metiendo Orejuela. Quería también a García Orejuela. Sigue Orejuela. Va a meter el surdazo. Aquí está la pelota arriba. Solito Lobatón. Lobatón que pone la frente y marca el segundo del partido. Cristal 2. Universidad San Martín Cero Carlos Lobatón Filibater. Excelente lo del flaco Orejuela, ¿no? Que lo suyo normalmente es el desborde. Y el centro inusitado en este caso engancha. ¡Suscríbete al canal!